Ismail Sharif, el rey del Marruecos del siglo XVIII, gobernando como una deidad sobre su pueblo, esclavizó sorprendentemente a cada persona negra en su imperio. Sharif construyó una de las prisiones más grandes para cristianos europeos, sometiéndolos a dormir de pie, encadenados a las paredes. Curiosamente, no era discriminatorio en su odio, despreciaba a todos por igual. Sin embargo, lo que detestaba más era que la gente lo mirara. Tan solo un vistazo al rey podía llevar a la ejecución. El mismo destino aguardaba a aquellos que se atrevían a mirar a su extenso harén de 500 mujeres. Para evitar cualquier acusación, la gente debía tumbarse en el suelo mirando hacia abajo al entrar en su corte. Sharif superó con orgullo incluso a Genghis Khan en el ámbito de la paternidad, ostentando un récord mundial Guinness por ser el padre de más hijos en la historia. Un asombroso total de 888.